Ya no volveremos a hablar, nos volveremos tampoco a ver Fue tu decisión, quise pedirte perdón por tantas cosas que ni realicen Pero ya no, ya lo pensé, me duele tanto decirlo Pero no sé, yo ya lo pensé, mi dignidad es primero Tal vez así es mejor, odiame Tal vez así es mejor, recuerdas que fácil es Tal vez así es mejor, odiame Pues ya tranquilo estoy Existe un modo para que tú me puedas hacer muy feliz Que es ser feliz Lo único que tú tienes que hacer amor mío es morir Y lloraré por ti, pues esta es la forma más sencilla para no pensar en ti Voy a ahorrar, mis lágrimas se perderán Tal vez así es mejor, odiame Tal vez así es mejor, recuerdas que fácil es Tal vez así es mejor, odiame Pues ya tranquilo estoy Ya no quería darte la razón Pero quería cambiar tu opinión Ya no quería darte la razón Tal vez así es mejor, odiame Tal vez así es mejor, odiame Tal vez así es mejor, odiame Tal vez así es mejor, recuerdas que fácil es Tal vez así es mejor, odiame Tal vez así es mejor, odiame Tal vez así es mejor, odiame Pues ya tranquilo estoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!